¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! Para que crezca su vida Yo quiero de mi alma Para que crezca su vida Aquí estoy En tu santo lugar Y aquí para adorarte Si Dios con mi forma de estar En ti en tu vida Y aquí para adorarte Si Dios con mi forma de estar En ti en tu vida Aquí estoy En tu santo lugar Y aquí para adorarte Y aquí para adorarte Y aquí para adorarte Y aquí para adorarte En mi orgullo Pongo a tu presencia, lleno de mi madre, solo de ti, de ti, Cristo, altísimo Señor, sobre todo amor. Mi esperanza, hoy eres tuyo, eres tú, Señor, mi Dios, bendito, Dios, bendito, Señor, sobre todo amor. Mi esperanza, hoy eres tuyo, eres tú, Señor, mi Dios, bendito, Dios, bendito, Dios, bendito, Dios, bendito, Dios, bendito, Dios, bendito. Dios, bendito, Dios, bendito, Dios, bendito. Gloria a la luz, Señor, es todo lo que puedo decir. Gloria a la luz, bendito, Dios, bendito, Dios, bendito. Te amo, te amo, es todo lo que puedo decir. Te amo, te amo, te amo, yo no hice tu vida, perdí. Te amaré y te adoraré, recorda lo que pueda, perdí. Te amo, te amo, yo no hice tu vida, perdí. Te amaré y te amaré hasta el fin. Te amaré y te adoraré, no importa lo que pueda, perdí. Señor, mi Señor, siempre confiaré que te amaré hasta el fin, Señor, 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 que te am Gracias.